¡Hola Champion! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Para mí en esta ocasión es Díaz. ¡Así que ¡Buenos días Ecuador! Hoy les trago un video, eh. Pepa, chévere, guapo. Y como me los encontré a ustedes aquí y no hemos desayunado, se me ocurrió hacer un video de desayunos. Pero no cualquier video de desayunos. Hoy vamos a hacer desayunos callejeros ecuatorianos. Como te debes haber dado cuenta, aquí en Ecuador se come muy bien. Se come espectacular. En este video no me voy a enfocar en los desayunos tradicionales que tú puedes encontrar aquí en Ecuador. Así que si tú eres una persona que viene de visita o está de turismo, no te sorprendas si tú ves muchos puestos en la calle por donde quiera que vayas. Para mí, ¡Babura querido! Como aquí hay una variedad enorme, pues simplemente vamos a ir nombrando y algunos comiendo. Obviamente porque no puedo comer todos. Sería imposible. Muchachos, muchachos, la primera, primera. Para las personas que se quieren sentir saludables, medicinales e incluso madrugadores, con las aguitas frescas. Para mí, ¡Babura querido! Muchas gracias. El panito de las aguas es de los míos. Para empezar, vi en la mañana. La verdad que yo no he probado nunca, siempre me ha dado curiosidad. Pero vamos a ir. Por si acaso, no es mi baba. ¿No es la sábila? Está bueno. Ah, pero esta es de una. De una, claro. Ah, esta es de una. Ah, ya, ya, ya. Eso es. Una sola alzada. ¿Qué? ¡Bum! Sí, eso, ¿no? Está buenazo. ¿Sí recomiendo estos juguitos? Vengan a tomar aquí al condado. Recomendado. ¡Buenazo! Condado. ¡Buenazo! Por la migración de muchos venezolanos, ha cambiado muchísimo también los puestos en la calle. Pero, la idea, como siempre, ahorita es rescatar lo nacional. ¡Buy! 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 Un dolarazo de fruta y sabor. Dependiendo de la ocasión, uno se puede ir caminando y encontrarse incluso hasta con bizcochos de cayambe. Es otra buena opción, pero no tan seguido que tú ves en la ciudad. Esto es muy común, motecito, fritada y tan solamente por un dólar cincuenta, vas, te pegas tu desayuno y listo. Vaya para trabajar. Con esto me quería encontrar. Es un típico jugo de naranja recién exprimido, hecho y al paso. Está a un dolarito. Aquí mismo te exprimen la naranja con este artefacto. Y te lo llevas, te lo llevas. ¡Buy! No sé si se ve. Ustedes normalmente lo van a ver en carritos, pero venden de todo. Vamos muchachos. Mucha gente, quiero decir, que es buena. Vean esta cantidad de gente. ¡Perritos! ¡Ay, tan bonito! ¡Yuya! ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola, loco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mos no, vos no! ¡Vos, arisco! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Empanada de queso, pollo, carne, camarón. ¡Incluso hasta bolones! Una variedad tremenda. Yo me voy a pedir una empanada de pollo y con café a un dólar. Ese es el típico desayuno como que universitario. Es café pasado, ¿verdad? Sí. Listo. Muchas gracias. ¡Dando la vuelta! ¡Eh! 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 Vaso de plástico. Pero, ya saben, aquí es a lo informal. ¡Uf! ¡Uf! De una vez, mi chambi, ya le pusieron dulce. Yo, no es que me moleste el café con dulce. Simplemente lo prefiero sin azúcar. ¡Uf! Muchachos, en esta clase de puestos así, este es un poquito grande. Pero generalmente saben ser un poco más chiquitos. Y encuentran de todo. Igual, empanadas de verde con queso, con pollo, con carne. Empanadas de viento, corbiche, mochines. ¡Uf! O sea, delicias ecuatorianas. Así como el video que yo hice. Que próximamente va a haber una segunda parte. Yo me pedí una empanada de verde con pollo. Y ya saben que nosotros de aquí, el verde es tesoro. ¡Mmm! Una de las cosas que agradezco nacer en Ecuador, es por su comida. Solamente vean esa belleza. Desayuno de dólarazo. Y como que los bordecitos de súper crujiente. ¡Vaya ahí! ¿Nos acabamos? ¿Listo? Pero obviamente esto no se acaba. Porque hay muchísimas cosas más, muchísimas opciones más. Así que acompáñenme, por favor. ¡Síganme los buenos! ¿Lo ven? Uno va caminando por la calle y se va encontrando cosas. Otro desayuno más, fundamental. Que te alimenta mañana, tarde y noche. Cevichocho. Un crack el cevichocho. Ya que yo por lo general siempre paso por aquí. ¡Ay, puestitos! A simple vista. Cinco puestos. Como ya les he mostrado algunos, ahorita solamente hay dos opciones nuevas. Que ustedes lo pueden tomar como opción. Los maduritos con queso es una gran opción como para un buen desayuno. Sin aceite, al carbón, asado. Esto se le parte a la mitad, se le pone quesito y ¡Uff! Queda espectacular. Y obviamente mis huevitos de codorniz. Huevo en el desayuno. Para las personas que siempre creo que están acostumbrados a eso. Los huevos más conocidos de mi canal. La opción de huevito. Siempre el huevito en el desayuno vale. A 10 centavos del huevo. No sé por qué muchas personas no se atreven a comer esto. Sabe como huevito normal. Pero obviamente mucho más práctico y chiquito. Incluso se cocina ahí mismo. Yo creo que muchas personas tienen la idea de que eso ya los preparan desde antes, pero no. Como ven, ahí mismo es. Muy saludable. Y ahora el segundo. Con quesito manaba. Gracias. Madurito puro natural. Es literalmente la forma correcta de desayunar. De desayunos callejeros. En mi lindo Ecuador. Cantadito en la calle. Con madurito asado. Y con buen queso manaba. Muchachos, este queso es el éxito. La combinación entre madurito y el queso. No sé qué tiene, pero es... Es una bestia. Nosotros aquí en Ecuador tenemos muchas gracias de plátano. Y este es uno de ellos. Y ustedes creían que en Ecuador no hay variedad. Es como que... Innecesario. El maduro es dulcecito. Y el queso manaba es salado. Entonces esa combinación le da un toque platanesco. A 50 centavos. 50 los huevitos. 50 el plátano maduro con queso. ¿Qué más querías? Otra muy buena opción como para desayunar en la calle. Son las tortillas de tiesto. Que yo ya las saqué en un video. Les dejo aquí. Esa para mí me parece una de las mejores. Porque te llena y además viene con café. Vean. Ese es el tiesto. Ahí se hace. La verdad me iba a pedir solo. Pero ya me preguntaron que si quería ir con café. Entonces no hay nada más rico que te pregunte. Desea con café. Uy no. Hágale. Échale. No me podía rehusar del café. Cafecito pasado. Igual. También está dulce. ¿Gusto del desayuno? Igual. Un dolarito. Un dolarito te queda. Lleno. Suficiente. Incluso te puede aguantar para todo el día. Vean el queso. En eso que yo les mostré que es el tiesto. O sea es como un sartén artesanal. Que sabe diferente la comida. Para nada gracioso. Pero ese toquecito de sabor a tiesto. Es lo que le hace único a esta tortilla. Con mi buen café. A seguir descubriendo que más puedes encontrar. ¡Sí! 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 Soy feliz tomando café. Perdón. Para mi invadura querido. Muy interesante. También hay la opción de guatita. Con un plato de esas ya quedas quieto. Te comas la guatita. Chévere. Ahorita no lo vamos a pedir. Solamente queremos mostrar. Incluso hay morocho. Más allá. Más allá. Lastimosamente ya se acaba la guatita. Pero no importa. Mañana me entremos con fe. Ya saben muchachos. Guatita. En el desayuno. Tremendo tour gastronómico callejero mañanero. Qué bonito. Qué bonito país muchachos. Las diferentes cosas que tú te puedes encontrar. Y que quizás no aprecies. Quizás sí. Pero realmente no te das cuenta de lo que nosotros tenemos. Lo diferente de todo esto es que tú debes aprovechar mi champion. Generalmente esos puestos no están todo el día. Están máximo así una o dos horas. O sea dos horas es mucho. Porque se sabe acabar todo. Así que si tú encuentras algo, algo de lo que yo te mostré. Aprovecha. Es bueno, rico, nutritivo. Creo que los ecuatorianos no nos complicamos con la comida. Simplemente lo que encontramos lo hacemos nuestro. Lo sazonamos y listo. Lleve, 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 lleve. Así que champions. Yo creo que aquí podemos concluir el video. Faltaron muchísimas opciones. Pero con las que ya les mostré, basta. Ustedes simplemente pueden aprovechar. Pueden ver el video. Pueden decir, a ver, este día voy a comer esto, esto, esto y listo. Me avisan, me etiquetan y me dicen, qué buena recomendación, champ. Y yo te responderé. Gracias mijo, vos eres un crack. Y tú me dirás, no, pero tú eres un champ. Y yo les diré, no, ustedes son unos champions. En fin, si te ha gustado este video, dale like, dale me gusta. Comparte, comenta, qué desayunito faltó. Como para que hagamos un segundo video. No te olvides de seguirme en Instagram. Porque ahí publico la mayor cantidad de cosas. Pregunto qué recomendaciones hay. Así que como para la próxima. Tú simplemente vas, me escribes y listo. Y terminar con un viva Ecuador, viva Quito, viva los desayunos callejeros, viva el trabajo. Que ahorita ya hay que ir a trabajar. Vamos a sacar la cara por el Ecuador, muchachos. Sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Bye. ¡Gracias!